Ven amado Mi templo he preparado Mi lámpara encendida está La tierra está gimiendo Por el que vino y que vendrá Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Quiero verte, quiero verte Quiero estar preparado para verte, para verte Y mi templo ya he preparado Mi lámpara encendida está Y la tierra está aquí miento Por el que vino y que vendrá Llámelo y ven, 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 ven Oh Mesías ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh Mesías ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo y tu pueblo te llama Ven, 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 ven Y Mesías ven Que tu pueblo, ven Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías ven Que tu pueblo, amado Tu pueblo te espera, te espera Hoy, yo veré la profecía a cumplirse Yo veré la profecía a cumplirse Lo que has prometido Cumplirás, cumplirás, cumplirás Tú vienes, tú vienes Te espero, te espero, te espero Te espero, amado Todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey, que entre el Rey Que todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación pidiendo está Que entre el Rey Todo ojo le verá Te verá, te verá La creación pidiendo está Que entre el Rey Que entre el Rey Que entre el Rey Que entre el Rey Aquellos que están desesperados Por verle Dime 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 Mesías Ven Que tu pueblo Tu pueblo Te espera Y venga Ven Mesías Ven Que tu iglesia Te llama Tu pueblo Te espera Y venga Amado Mesías Ven Que tu pueblo Te espera Tu pueblo Te espera Ven, 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 ven Mesías Ven Que tu pueblo Te espera Tu pueblo Te espera Y todo ojo le verá Todo ante él Se humillará La creación pidiendo Que entre Que entre Que entre Y todo ojo le verá Todo ante él Se humillará La creación Que entre el Rey Que entre el Rey